Hola que tal amigos, como están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y el programa de hoy les tengo preparado algo muy especial, porque hoy vamos a hablar de unas leyendas del rock. Si ustedes estuvieron al pendiente de nuestras redes sociales ya sabrán que nuestro artista de la semana es nadie más y nadie menos que los Red Hot Chili Peppers, esta banda legendaria que combina el funk con el rock and roll y que ha estado haciendo ruido últimamente porque tiene de regreso en sus filas al legendario guitarrista John Fruciante, regresando a esta alineación que los hizo llegar al tope de su carrera, así que pues los fans están algo emocionados, nos están esperando a ver qué nuevo material sacan porque ya tienen un sencillo publicado y estamos a la espera de este nuevo material que está próximo a lanzarse en este año 2022. Así que bueno, este programa del día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre la banda de los Red Hot Chili Peppers, pero más en particular sobre este guitarrista legendario, John Fruciante, quien se sitúa como uno de los guitarristas más prominentes de los últimos 50 años y es que tiene una carrera bastante, bastante accidentada que la verdad es muy interesante revisar y vamos a platicar un poquito de él porque bueno, hay muchas cosas que oculta su vida, la vida de Rockstar que llevó y que bueno, ha desembocado en un pequeño descanso de los Red Hot Chili Peppers y ahora de nuevo en su reingreso a la banda, y es que su carrera no inicia con los Red Hot Chili Peppers ya que él no es el miembro fundador de la banda. Originalmente la banda tenía como guitarrista a Hillel Slovak, quien era el guitarrista original de esta banda, junto a Anthony Kiedis, Flea y Chad Smith, quienes pues eran los integrantes originales de los Red Hot Chili Peppers, quienes eran pues una banda digamos popular en los inmediaciones de Los Ángeles, todavía no llegaban a despegar en los grandes estadios, no llenaban grandes lugares sus conciertos, pero eran de una fama más o menos reconocida en ese entonces que era pues los 80s y principios de los 90s, cuando los Red Hot Chili Peppers estaban iniciando su carrera musical. Así que esto es una de las cosas interesantes, porque en ese entonces un joven John Frusciante se había interesado mucho por el mundo de la música, a tal grado de que cuando consiguió su primera guitarra y empezó a darle duro a pues a practicar y ensayar, se decía que él llegaba a tocar 15 horas diarias la guitarra, así que realmente se hizo un guitarrista bastante hábil, a punta de estar pues practicando y ensayando diariamente. Y aquí hay algo muy interesante de la juventud de John Frusciante, ya que entre sus ídolos se encontraba obviamente Jimi Hendrix, pues los guitarristas de este entonces que hacían mucho ruido, Jimmy Page, y cuánto guitarrista que fuera prominente en ese entonces, pues él lo admiraba mucho, pero más allá de la figura del guitarrista, lo que él admiraba, John Frusciante, admiraba tremendamente la figura de la estrella del rock y el estilo de vida que éste representaba y vamos a ser honestos, una estrella del rock, ¿con qué lo relacionan? Pues obviamente con una vida llena de excesos, llena de drogas y llena de pues terribles decisiones en general, ¿no? Porque ese era como el estándar y el, vamos a decir, el estereotipo que tenía la estrella de rock a finales de los ochentas y principios de los noventa, y pues John Frusciante anhelaba ese estilo de vida, ya que él no le rehuía las drogas, al contrario, las buscaba. De hecho, se registra que él comenzó a consumir la droga de la cocaína a los nueve años de edad y poco a poco fue escalando en una espiral pues un tanto destructiva. Así que no fue hasta ya su juventud entre los 18 y 19 años que conoció ahora sí a los integrantes de los Red Hot Chili Peppers y le siguió mucho la huella. Se hizo muy amigo del bajista, el excéntrico y lleno de energía, el flía, con quien entabló una amistad, llegaron a tocar juntos e incluso a practicar juntos, pero no como un integrante de la banda, simplemente como amigos que pues eran músicos los dos y no fue hasta pues vaya el terrible, trágico suceso que conmocionó a la banda de los Red Hot Chili Peppers que fue el fallecimiento de pues de su guitarrista que en ese entonces era Hillel Slowback que pues los Red Hot Chili Peppers tuvieron que arreglárselas para ver un reemplazo. O sea, a lo mejor, obviamente no fue así, ¿no? De que falleció el guitarrista e inmediatamente buscaran el reemplazo. Sí tuvieron su periodo de duelo, pero pues era como la situación en la que se había comprometido los Red Hot Chili Peppers de que eran una banda en la que estaba en ascenso y acababan de perder a su guitarrista. Y una de las cosas interesantes es que Slowback había fallecido por sobredosis de heroína. Así que tenían una situación bastante complicada porque en ese momento Flia sugiere que integren al guitarrista John Fruciante como reemplazo del antiguo guitarrista que tenían. Entonces estaba un poco complicada la situación porque fallece Slowback de drogadicción y meten a otro guitarrista que padece de los mismos problemas que tenían con el anterior. Entonces estaban un poco en una situación bastante complicada, ¿no? Que tenían un guitarrista que iba por el mismo camino que el anterior. Así que sí estaban algo consternados. Pero lo que pasó fue algo impresionante ya que el guitarrista John Fruciante era sumamente talentoso y muchas de sus aportaciones hicieron lo que es hoy Red Hot Chili Peppers. Ya que inmediatamente después de su integración a la banda, la banda publica uno de los álbumes más famosos incluso de la historia de la música en general, Blood Sugar Sex Magic, que es el álbum creo yo más popular de la banda de los Red Hot Chili Peppers, que para muchos es un álbum que ha marcado un antes y un después en la historia de la música y que vaya que sí ha dejado una huella en la industria musical. Y bueno, ¿qué les parece si recordamos un poquito de estos primeros éxitos de la banda de los Red Hot Chili Peppers? Que mucha de la influencia ha tenido John Fruciante en estos grandes éxitos. Vamos a escuchar esto que se llama Californication. Lo escuchas aquí en tiempos alternativos. Así que súbele a la música. Y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y estamos platicando de la vida y trayectoria de John Fruciante dentro de los Red Hot Chili Peppers y es que es toda una odisea la que vivió este personaje tan interesante porque fíjense que cuando inició realmente la fama de los Red Hot Chili Peppers fue justamente al inicio de los noventas cuando se publicó el álbum de Blood Sugar Sex Magic y curiosamente John Fruciante sentía un malestar por la fama. Él quería continuar su estatus de ser una banda de poca fama, de presentarse en lugares con mucha conexión con la audiencia. No le gustaba la idea de ser esta banda popular mundialmente hasta el punto en que comenzó, fíjense ustedes, a boicotear sus propias presentaciones. Una de ellas, la más famosa, es aquella presentación en Saturday Night Live en la que a la mitad de una canción, así de la nada, comienza a gritar en frente del micrófono, sacando a todos, desconcertando a todos y pues dejando la canción un poco bochornosa. Sin embargo, a pesar de sus constantes intentos de querer arruinar la fama de los Red Hot Chili Peppers, la verdad es que la gente seguía y continuaba escuchando los éxitos de esta banda y continuaba en aumento, lo cual pues no podía más que disgustar al artista. Y fue en esta época en la que John Frucianti se terminó haciendo adicto a la heroína. Recordemos que esta fue la droga que terminó pues matando al antiguo guitarrista y que ya estaba preocupando a sus compañeros de banda, lo cual pues terminó por culminar en que un día de 1992 en un concierto en Tokio, así antes de presentarse en frente de la audiencia ya estaban todos listos para tocar, John Frucianti les dijo a sus integrantes de la banda que no iba a tocar, que oficialmente se salía de la banda. Así de la sorpresa, todos estaban sin palabras, lograron convencerlo de que tocara esa única presentación, pero al terminar, John Frucianti tomó un avión y se fue de regreso a Los Ángeles. Y ahí fue donde comenzó una etapa bastante oscura porque comenzó a componer música para sí mismo y sí llegaron a publicarse. De hecho, si buscan la trayectoria musical de John Frucianti en los álbumes que llega a publicar en esa época de los noventas, pues es música bastante experimental. Algunas tienen guitarras, otras tienen sonidos electrónicos, pero es bien oscura. Hasta el punto en que hay canciones en las que así a la mitad de la canción se le escucha toser. Hay un documental que narra los hechos que vivió John Frucianti en esa época porque literal vivía en un completo picadero. O sea, estaba completamente sumido en esta vida llena de excesos, de sustancias nocivas, bastante insano, hasta el punto en que estaba así al borde de la muerte y un día simplemente se detuvo o algo lo hizo reflexionar y para finales de los noventa entró a rehabilitación. Dato curioso, entró a la misma clínica de rehabilitación en la que fue Kurt Cobain, pero él sí tuvo un final un poco más placentero porque en esta clínica le reemplazaron toda su dentadura, la cual estaba podrida, le tuvieron que hacer injertos en todos los brazos porque era tanto el daño que se había hecho de tantos piquetes de inyecciones que tenía que tuvieron que reconstruirle completamente la piel. De hecho, todos los integrantes de los Red Hot Chili Peppers son conocidos por quitarse la playera en las presentaciones, excepto por John Frucianti que de cierta manera esconde ese rastro que dejó esa etapa de su vida tan oscura. Es algo muy interesante porque después de su regreso a una vida saludable se reintegra a los Red Hot Chili Peppers y de ahí sale uno de los álbumes también más conocidos de la industria musical, el álbum de California Cation. Después de eso tendría una carrera bastante prolífica con los Red Hot Chili Peppers y en el año del 2006 anuncia que se sale de la banda pero no por alguna diferencia quedó con bastantes buenos términos con los integrantes Anthony Kiedis y Flea la salida de la banda lo hace para poder perseguir proyectos personales ya que él es un músico bastante prolífico en un año llegó a sacar hasta 6 álbumes los cuales son bastante experimentales no a todos les va a gustar su estilo de música lo que sí es cierto es que es un guitarrista extremadamente talentoso allá en el año del 2010 la BBC sacó una encuesta al público y a la audiencia en general en la que les preguntaban ¿quiénes son los guitarristas más influyentes de los últimos tiempos? ¿y quién creen que quedó en primer lugar? así es John Frucianti quedó en primer lugar encima de Slash encima de todos los guitarristas que uno pensaría que son como los más reconocidos John Frucianti el guitarrista más influyente de los últimos tiempos y pues que está de regreso en los Red Hot Chili Peppers para sacar un nuevo álbum este año 2022 así que ¿qué les parece si escuchamos de esas canciones que llegó todavía a componer antes de su salida en el año 2006? esto que vamos a escuchar a continuación se llama Can't Stop y lo escuchas aquí en tiempos alternativos así que súbele a la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!